Pueden tomar asiento, amados Sahin, Padre Eterno, dame más luz para que yo pueda hacer luz para mis hermanos y hermanas y para los demás. Pueden tomar asiento, amados Sahin, si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, yo no monetizo los videos, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y si te gusta, dale me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video importante, porque lo es, es de la Palabra del Eterno, compártelo. Yo no monetizo los videos, tengan siempre en cuenta eso. Pueden descargar después del Shabbat todos los libros, hay varios libros en varios idiomas, todo el material es absolutamente gratis, las Parashot, todo, todo es gratis aquí, ¿de acuerdo? Si no sabes cómo, después del Shabbat, busca a un ingeniero en computación y que te ayude a ello. Bueno, vamos a ver varias cosas antes de ver el tema, la obra encomendada por Yahweh, porque realmente sí, este tema que voy a dar ahora, en este momento, pues también tiene que ver con la obra encomendada de Yahweh, porque el Eterno nos manda guardar sus fiestas. Ya tienen su agenda, ¿sí? Bueno, viernes 15, ¿sí? Al sábado 16 es Shabbat, normal. Pero también es Rosjodes, entramos al séptimo mes. Y también es la fiesta de Yonterua, tres fiestas en una. ¡Aleluya! ¿Qué te parece? El viernes 15 nos vamos a ver a las 6 de la tarde y va a haber Parashot, la Parashat Nitzavit, a las 10 de la mañana, con el Rue Luis, a las 10, estoy hablando dentro de 8 días, a las 12 del día, con la Muragabi, y a las 4 de la tarde vamos a entregar la fiesta de Yonterua. Ahora, tengan en cuenta entonces que es un Shabbat, normal, es un Shabbatón, por ser Yonterua, es Rosjodes, iniciamos el séptimo mes, perdón, y vamos, abran su Biblia en Levítico 23. Busquen en su Biblia, Levítico 23. Ya tienen Levítico 23, y en el verso 23, todos los nuevecitos muy listos, y hermanos y hermanas, nos sirve el repaso. Dice así, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ¿en el mes qué? Séptimo, exacto. Al primero del mes, o sea, dentro de 8 días viernes, tendréis días de reposo, o sea, es un Shabbatón. Una conmemoración a son de trompetas, de shofarot, es lo correcto, y una santa convocación, o sea, una reunión. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis su ofrendida encendida a Yahweh. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Verso 23 y verso 24 es la fiesta de Yonterua. Ahora, atención, vean su agenda, por favor. Como vamos a arreglar aquí, entre los hermanos más bien, sí, el altar muy bonito y todo, por favor, el día miércoles 13 va a haber un tema grabado, lo anuncio de una vez. Pero, conéctense hermanos, conéctense. ¿Por qué va a haber un tema grabado? Porque aquí vamos a estar trabajando, sí, no vamos a trasladar el Shabbat, lógico. No, vamos a estar trabajando para poner todo muy bonito, porque dentro de 8 días es una fiesta grandota. Entonces, pero conéctense hermanos, conéctense. El Eterno te toma en cuenta todo eso. Si menosprecias su palabra y dices, ah, es un tema grabado, no me interesa. Eso es menospreciar su palabra del Eterno. Entonces, miércoles 13, tema grabado, porque vamos a preparar todo. Ahora, me voy a adelantar. El miércoles 20, sí, miércoles 20, también va a ser un tema grabado. Anótenlo ahí, yo lo voy a anotar acá. Sí, el miércoles, el miércoles 20, sí, a las 6 de la tarde. Recuerden que ya son todos los servicios, ¿de acuerdo? Sí, entonces, el miércoles 13, 6 de la tarde, tema grabado. Miércoles 20, 6 de la tarde, tema grabado. Sí, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir por parzos. Bueno, ahora, el viernes 22 y 23. Pero antes quiero decirles esto y anótenlo. El jueves 21 tienen que ir por sus palmas. Porque si tú buscas un video que significan las palmas, las palmas significa victoria. Vean ese tema, está en este mismo canal, Shalom 132. Y es que nos estamos preparando. El jueves 21 vas a tener tus palmas. Aquí nuestros hermanos van a ir por las palmas. Porque despuesito vendrá la fiesta de Yom Kippur. Bueno, la reconciliación de Yom Kippur. Y despuesito de Yom Kippur es cuando ya se arma la sukkah. Ahorita voy a ir explicando. Entonces, vamos bien. Ya se fijaron. 15, 16. Yom Teruah. Ya expliqué. Sí. Miércoles 20. Pero antes el miércoles 13. Temas grabados. Pero conéctense. Jueves 21. Vayan por sus palmas. No se pueden cortar palmas en Yom Kippur. Sería un pecado terrible. Bueno. Del viernes 22 al sábado 23 va a ser un Shabbat normal. Póngalo ahí. Sí. Y ahí voy a dar un tema. Voy a dar tema tanto el viernes como el sábado. Preparándonos para Yom Kippur. Porque hay mucho que platicar de Yom Kippur. ¿De acuerdo? Preparándonos para Yom Kippur. Viernes 22 y sábado 23. A las 6 el viernes. A las 4 de la tarde. Ahora, atención. Domingo 24 de septiembre. 6 de la tarde Yom Kippur. ¿Qué quiere decir Yom? Día. Kippur o Ha Kippurim. El día que se cubre, que se cancela el pecado. Es un tema muy bonito, muy importante. Por eso quiero irles dando varias informaciones. Ahora, ahí mismo en tu Biblia. Sí. En Levítico 23. Busca el verso 26. Ahí lo tienes luego, luego. Eso es. Dice. También habló Yahweh a Moshe diciendo. A los 10 días de este mes séptimo, seré el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Y toda persona que no se, dice aquí el 29, porque toda persona que no se afligiere, o sea, que no ayune o que no guarde bien el día, en este mismo día será cortado de su pueblo. No permitas eso, no quieras eso. Y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno de este día, yo destruiría a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto eterno es por vuestras generaciones, en dondequiera que habitéis. Entonces, a nosotros nos tocó estar en esta zona, a ti te tocó allá, en ese país, pero somos hijos de Israel. Entonces, ¿se anotaron? Levítico 23, sí, verso 26 y 27 en adelante. Ahora, ese día de Yom Kippur, ahí velo en tu agenda, que es de domingo 24 a lunes 25, no se trabaja y se ayuna totalmente con agua, ¿sí? Pero las embarazadas, las hermanas que están esperando bebé no ayunan, los enfermos no ayunan, ¿de acuerdo? Pero si está sano, ayunan, cae muy bien, cae muy bien, ¿de acuerdo? Y además es una ordenanza. Entonces, ese día no se pone uno a tabíos. Yo me voy a quitar mi reloj, si tú traes alguna cadena, algún adorno, pues, todo mujeres y hombres, las mujercitas se quitan sus collares, sus aretes, nada de maquillaje, nada de eso. Entonces, Éxodo 33, vamos para allá, por favor, vamos a Éxodo 33. Y es muy importante, van a ver cómo van a entender todos los nuevecitos bien las fiestas, no se preocupen. Éxodo 33, sí, en el verso 5. ¿Ya lo tienen? Porque Yahweh había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura service, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atabíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces, los hijos de Israel se despojaron de sus atabíos desde el monte Oreb. Entonces, vamos a quedarnos nada más con esa cita. Entonces, se quita uno todo tipo de atabíos. Pues, repito, el día de Yom Kippur es el domingo 24 de septiembre, 6 de la tarde, al lunes, puesta del sol. Pero nosotros vamos a estar aquí a las 4 de la tarde para entregar. Una vez que se ponga el sol, ese día, lunes 25 de septiembre, como ya tienes tus palmas ahí aparte, entonces empiezas a armar tu sukkah, ¿de acuerdo? No antes, empiezas a armar tu sukkah, es un decir. Ahora, todas las fiestas se tienen que guardar en todos los pactos. Hay que guardar bien el Shabbat semanal, de tarde a tarde. No comprar, no vender, no prender fuego, no ir en pos de nuestros propios caminos, ni hablar nuestras propias palabras, etcétera, etcétera. Comer kosher, sí, recta final 38. Y estar los varones en Brit Milá, en el pacto de la circuncisión. Todas las fiestas así, ¿de acuerdo? Bueno, ahora. Recuerden que las palmas las van a tener ya listas el 21, jueves 21 de septiembre, sí, preparadas para que después de Yom Kippur, armes tu sukkah. Ahora, mucha atención, entonces ya pasamos, Yom Kippur es un decir del 24 al 25. El día 26 no hay servicio. Atención, anoten, miércoles 27 de septiembre, 6 de la tarde, es la consagración de la sukkah. Aquí vamos a consagrar la sukkah, ¿sí? ¿de acuerdo? Vamos a transmitir en vivo y yo les voy a explicar varias cosas a todos los nuevecitos y a todos nos va a servir de repaso qué es la sukkah y por qué el Eterno lo demanda, por qué quiere eso, ¿de acuerdo? Miércoles 27 de septiembre, 6 de la tarde, consagración de la sukkah. Bueno, el jueves 28 no hay servicio. Viernes 29, atención, viernes 29 es la gran fiesta de sukkot, el primer shabbat de sukkot, el viernes 6 de la tarde, vamos a decirlo así, puesta de sol, puesta de sol, al día sábado 30, la gran fiesta de sukkot, el primer shabbat de sukkot, ¿de acuerdo? Entonces aquí es un shabbat semanal, también del 29 al 30, y es el primer shabbat de sukkot. ¿Qué se hace en sukkot? Lo principal, presentar cuatro especies, solamente los varones, cuatro especies. Volvemos a Levítico 23, por favor, este tema va a ser subido a internet, para que ustedes en YouTube, para que ustedes lo sigan consultando. Entonces, Levítico 23, en el verso 40, aquí está hablando ya de sukkot como tal, ¿de acuerdo? Vean cómo dice el 39. Levítico 23, verso 39, pero a los 15 días del mes, séptimo, Cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis la fiesta de Yahweh por siete días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también de reposo. Verso 40, ahí es donde han hablado de varias dudas. Y tomaréis el primer día, esto va a ser entonces el viernes 29, Viernes 29, ¿de acuerdo? Sí, anótenlo hermanos, si no se les olvida. Viernes 29, no hay que transgredir nada. Viernes 29, y tomaréis el primer día, ramas con fruto de árbol hermoso. Entonces, una ramita con una naranja, o con una granada, o con un limón, ¿sí? En sí, lo que se ofrecían en Israel eran las granadas. Si tú consigues granadas, qué mejor, pero a veces no se puede conseguir granadas, por los diferentes países, digamos, ¿sí? Bueno, después, ramas de palmeras, el cojoyo, ¿sí? Ramas de árboles frondosos, el mirto, anótenlo. Y sauces de los arroyos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por siete días. Y le haréis fiesta de Yahweh por siete días, cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo, lo haréis. En Sukkot, ¿sí? Habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en Sukkot. Para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. No te preocupes, yo voy a ir dando todas las administraciones y le vas a entender muy bien. Nada más y prepárate con las especies. Ahorita recalco algo. Y luego del 44, así habló Yahweh a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Por qué no mencioné las primeras fiestas? Porque esas ya las pasamos, se llaman fiestas de primavera y estas se les denomina fiestas de otoño. Entonces, granada o cualquier otro fruto, palmera, el cojoyo, sí, el mirto y sauces de los arroyos. Si tienes duda, busca en internet qué es el sauce y consíguelo. Y el mirto, ¿de acuerdo? Ahora, ese día 29 va a haber una superluna, ¿de acuerdo? Y voy a, perdón, voy a también administrar en ese día sobre la superluna. O bien, si el Eterno me pone antes, porque hay un mensaje ahí tremendo. Entonces, va a ser una luna llena y va a ser la más grande de todas las otras tres lunas que ha habido. Esta que viene va a ser la más brillante de todas. ¿Acaso no nos estará hablando el Eterno con ello? Claro que sí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, como ahí empezamos la fiesta de Sukkot del 29 al 30, muchos años yo estuve ministrando todos los días. Entonces, el día, en este año, el Eterno quiere que yo también descanse, es decir, que aproveche la fiesta. Sí, que ministre yo en los Shabbatón, el primero, el último, pero ahorita les explico. El domingo, que es primero de octubre, no va a haber ministración, pero es para que ustedes se reúnan entre familias de mesiánicos y se gocen, se gocen, dancen, canten, coman, cenen. Puedes invitar a algunos hermanos a comer, o después otros a cenar, otros a desayunar. Hay que estar muy alegres. Entonces, domingo 1, primero, no hay servicio. Domingo, perdón, lunes 2, tampoco. Martes 3, tampoco. Luego, el miércoles 4, sí va a haber ministración, miércoles 4, 6 de la tarde en vivo, desde la Sukká, desde acá, recuerden que estará la Sukká aquí, ¿sí? Luego, el jueves 5, no va a haber servicio, ¿sí? Y el viernes 6, atención, nos vamos a reunir para Shabbat y para el último día de Sukkot, a las 6 de la tarde. Es el segundo Shabbatot, ¿sí? O Shabbatón de Sukkot. Y luego, a las 10 de la mañana, habrá la Parashah, Besot Jabrajá, aquí la bendición, eso es algo muy hermoso, ¿sí? 10 de la mañana, 12 del día, ¿sí? Y a las 4 de la tarde, vamos a venir a entregar la fiesta de Sukkot. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden las cuatro especies, las palmas, conseguirlas. Ahora, la pregunta, ¿qué se hace después de la fiesta? ¿Qué se hace con las palmas y con las especies que se ofrecieron a Yahweh? Se entierran, o sea, bajo tierra. Si tienes un terreno, algo así, ¿sí? Escavas, fuera de Shabbat, ¿verdad? Y entierras entonces las cuatro especies y las palmas. Ahora, en el primer Shabbat de Sukkot, atención, va a haber la consagración de aceite de olivo extravirgen, para que tengan su aceite de olivo ya listo, ¿sí? Recuerden que nunca falte el aceite y el vino en la casa, eso dice la Torah. ¿Sí? De acuerdo, no se trata de emborracharse, pero una copita no pasa nada, o jugo de uva, si quieres. Entonces, voy a recalcar, del 6 al 7 de octubre, viernes a sábado, es el último Shabbat de Sukkot, ¿de acuerdo? Sí, y la parashave, Sosot Javarja. Y luego, ya a partir del día 8, ¿sí? O 9, ya puedes enterrar las cuatro especies y las palmas. Ya quedó filmado todo, ¿sí? Yo creo que con esto, no te preocupes, vas a ir entendiendo las fiestas. Ahorita yo quise que supieran qué hay que hacer, no sé, que te ganara y después, ya es Sukkot y no tengo las palmas. No, ten tus palmas, aunque sea cuatro palos ahí, pero bien puestos y que sea las palmas bonitas. Hay que obedecer al Eterno. Yo sé que hay miles de nuevecitos, los amo mucho en el nombre de Nuestra Don Yashua Hamashia. Son bienvenidos a gozo y paz, ¿sí? El que salva es Yashua, no gozo y paz. Pero vamos, bienvenido a este rebaño del Eterno, donde nos está enseñando Torah. Quedó grabado todo para testimonio de todos y que no haya algún equívoco. De acuerdo, hermanos, de acuerdo, bendito es el abacado. Bueno, hasta aquí esta pequeña administración y voy a continuar con la administración de la obra encomendada de Yahweh. Amén. Vamos a empezar. Bienvenidos.